Esta es la música de Éxitos 93.9. Éxitos 93.9. Cámbiate ya. Seguimos totalmente en vivo aquí en Éxitos 93.9, transmitiendo hasta Los Ángeles desde el DF, el Palacio de los Deportes, con los chicos de Belanova. Bienvenidos. Hola, hola. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Hola, qué gusto poder saludar a todos Los Ángeles que nos han recibido muy bien siempre que vamos por allá y qué gusto poderles saludar desde acá, desde México. Claro que sí. Edgar, escucharon primero a Richie y a Denise, por supuesto. Cómo no comentar acerca de esta diadema. Solo tú puedes hacer que unas orejas de Mickey Mouse luzcan fashion. Son manzanas. Son manzanas. Son manzanas. De hecho, este look lo utilicé en el primer sencillo de Sueño Electro 2, que es el disco que ahorita, bueno, ya está a punto de salir. Sale el 6. De septiembre. De septiembre. Y bueno, desde el 29 ya pueden hacer un pre-order en iTunes. Y este look lo hacía ahí, de hecho, o sea, dio la casualidad. Y este, ¿y son manzanitas? Pues yo luego me pongo manzanitas, ya me había puesto orejitas, ya me había puesto muchas... ¿Ocurrencias tuyas, Denise? Dije, ¿qué me pongo? ¿Qué me faltaba? Manzanas. ¿Sabes qué? Me gusta porque tú ahora sí que bailas al ritmo de tu propio tambor, como decimos en inglés, ¿no? Así es. ¿El Sueño Electro continúa? ¿Ustedes nunca han tenido un sueño recurrente así, versión 2, versión 3, versión 4, que los tortura? Sí, sí. Adelante. Sueño siempre que estoy en la prepa y sufro mucho, siempre sueño que estoy en la escuela, así, que llego tarde y que no he terminado la tarea y que la tengo que terminar, o después así regreso o que están haciendo un ejercicio y yo llegué tarde y no me lo explicaron, así, pero es de la escuela. Agobiante. ¿Sabes yo con qué sueño? Pero que me gusta con mis abuelos, que ya no están con vida y sueño mucho con ellos, es recurrente, pero despierto siempre como de buenas, me gusta. Qué bonito, es un sueño recorrente positivo y que no se vaya, que siga la versión 11 y 12. ¿Y tú? Soñé hace tres días que hoy moría, espero que no sea cierto. No me digas. Cotorreo, ¿ya ves cómo eres? Mejor prefiero decirlo para que no pase. Siento que es la última entrevista del día y no además estás diciendo lo que salga. Espero que no, porque todavía voy a ir a tocar a Puebla. Mira Richis, si lo dices, y si lo dices en una entrevista ya ten por seguro que no va a pasar. Eso sí es cierto, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Tú eres supersticioso, Edgar? A veces, a veces digo que no, pero a veces sí, si veo una escalera prefiero no pasar debajo de ella. ¿Y tú, Denise? No creo en la suerte, no creo en la suerte. ¿Tú crees en la preparación? No, pues creo en que todo tiene una razón, no creo en las casualidades, creo en las causalidades, creo que todo se va causando, no creo en la suerte, todo pasa por ahí. Me gusta, deberías de escribirlo en tu Twitter porque quedó para la historia aquí, al aire en Éxitos 93.9, pero sí, yo lo sigo y me encanta seguirlos por ahí cibernéticamente. ¿Por qué no comparte con nosotros? ¿Dónde están más activos? ¿Facebook, Twitter? En las dos, estamos ahí, es arroba, arroba Belanova para que nos sigan. La verdad que sí, tratamos de estar mucho en contacto con todos nuestros fans y todas las preguntas que nos hacen. Y también en Facebook, que es Diagonal Belanova, para que estén ahí pendientes. Y pues ya pronto se viene una girita también por Estados Unidos, que hay que decirle a toda la gente. No venía preparado, pero aquí tengo unas fechas, no sé si me permitas darlas. Te permito todo el tiempo que nos sigues. El 22, estamos en Los Ángeles, 23 en Anaheim, 24 en Ventura, 25 en Bronzeville, 30 en Dallas. Y en noviembre, el 2 en Oklahoma. Muy bien, pues para toda nuestra audiencia que está principalmente en Los Ángeles, los tenemos en tres fechas en el área. Para que puedan encontrar la que se les acomode a disfrutar de la música de Belanova, el nuevo disco Sueño Electro 2. Exactamente, ya sale el 6 de septiembre, sale ya la venta, como comentó Denise. Hoy te estamos pronunciando Mariposas, espero que las sigan apoyando, como lo han apoyado siempre. Me gusta que ustedes tienen un sonido muy único, así que sigan así innovando, pero con su mismo sonido que ha caído muy bien en el oído del público. Sí, muchas gracias, qué linda. No, y en Buena Onda la verdad es que en todo California siempre se fue tan increíble, en Texas también y se diga. Pues un saludo a todos chavos, los queremos mucho y pues ojalá que puedan seguir escuchando Sueño Electro, porque realmente es un trabajo que dividimos en dos, pero pues ya el alma mater, el concepto total, se une con estos dos discos. Y pues los hicimos con mucho cariño, ojalá que lo puedan. Y para los que dicen que el rojo y el rosita no combinan, Denise ya nos comprobó que sí. ¿Quién dijo que no? Claro, pues es que dicen por ahí, pero tú rompes las reglas del fashion y quedas hermosa, así que felicidades por eso. Gracias. Ya somos amiguis. Ya somos muy amiguis, hasta que yo ya le dije que está guapa y ya me dijo ya no. Yo estaba acabando de subir al escenario los chavos de Belanova, pero se tomaron el tiempo de pasar por acá. La entrevista en vivo para Los Ángeles, para Éxitos 93.9. Un placer, un placer poder estar contigo. Viva LA, nos gusta mucho, la gente nos apoya muchísimo, se siente como estar en casa cuando estamos allá. Y ahora les mandamos un saludo desde aquí. Saludos y gracias y mucha suerte. Saludos a todos. Nos amamos LA, vamos a estar ahí, vas a ir a nuestro concierto. 22 de septiembre, regresamos a los estudios de éxitos con Belanova. Bye, bye, bye.